Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, vamos a comenzar entonces con la bendición de esta sala de profesionales. Sí, muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, el Señor, recomendó a sus discípulos que atendieran a los enfermos y les proporcionar el alivio estén con cada uno de ustedes. El Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que por medio de su Hijo nos alienta en el Espíritu Santo, ama y bendice de un modo especial a los que se encuentran atribulados a los enfermos y a todos los que nos atienden y sirven a los enfermos. Es justo, por tanto, que imploremos la bendición divina sobre este lugar donde se van a encontrar aquellos que se dedican generosamente a bendernos. Portando también sobre este lugar, vamos a pedir la bendición para las personas que van a estar aquí. Señor y Dios nuestro, cuyo bendito seas Dios y Padre nuestro, que por medio de tu Hijo encomendaste al pueblo que anda en una vida nueva, el cuidado y la solicitud por los enfermos, atiende nuestras súplicas. Que este lugar sea, por la gracia del Espíritu Santo, un lugar de bendición, que los médicos ejerzan sabiamente su profesión, que los que cuidan de los enfermos practiquen este servicio con solicitud. Que los fieles vengan aquí para visitar a Cristo en la persona de los hermanos y los enfermos, confortados por el amor de todos, recuperen pronto la salud y te den gracia por este gran beneficio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros que nos venimos, hagas que tu voluntad se arregla con el cielo, damos su nombre para cada día, daño para nuestras ofensas, como también nosotros proponemos a nosotros que nos venimos, y no nos despegamos de la bendición, y no nos despegamos de la bendición, Amén. Que el Señor les quede con ustedes, creciendo sobre cada uno de ustedes, los acompañe y los proteja siempre, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Bien. Me emociona realmente porque la sala de profesional era un logro que teníamos que tener, es un sueño que teníamos pensado, pero solo en un alma preparada puede lograr a veces lo que uno se propone. Y esto es un logro realmente muy importante. Y como decía el Padre recién, espero que sí, que sea esto el inicio de una protección, a veces que lo necesitamos, por supuesto, que es la protección divina. En este lugar es donde uno puede comentar a los pacientes, puede charlarlo, puede analizarlo, puede reunirlo. Entonces, significa mucho más de cuatro paredes. Ya lo he dicho otras veces, pero la comprensión de quienes entendieron que esto era necesario, hoy para mí, verlo realizado es extraordinario. Así que le agradezco, Matías, de todo lo que se puede haber hecho de asfalto. Esto para mí es importantísimo. Y creo que puede ser el puntapié inicial para que tengamos un nuevo hospital. El trabajo de la gente, bueno, de la cooperadora ha sido invalorable. Todo lo que tenemos adentro se lo debemos a la cooperadora. El trabajo de mi mig, que yo realmente, a veces uno piensa cómo tienen tanta voluntad de trabajar por algo que a veces creo que uno no lo ve como lo ve uno. Porque realmente este es mi trabajo, esto es mi vida. Y ver tanta gente que colabora es emocionante. Así que le agradezco a todos ustedes y a Matías, por supuesto. Realmente no es para quedar bien. Realmente la comprensión de haberse logrado esto es importantísimo. Me preguntaba alguien por el tema del televisor. El televisor no solamente cumple una función recreativa, sino que va a cumplir otro tipo de funciones, como puede ser la digitalización de radiología, la digitalización futura de las historias clínicas, el investigar estudios digitalizados que casi todos vienen hacia ahora. O sea, el ESMAR es muy importante y por eso le agradezco especialmente a la cooperadora de haberse puesto de acuerdo con nosotros en exigirle, impedirle. Que bueno, yo sé que lo hacen con todo el corazón y espero poder englobar a todos ustedes en esto. Y que los médicos podamos tener la armonía que necesitamos para poder trabajar en paz. Nada más. Agradecer a todos, como decía recién el doctor Salomón, cuando él ingresó desde el primer día, hace cuatro meses que viene con la sala así que de profesionales, la verdad que bueno, para uno que por ahí no está en lo que es el ámbito hospitalario, por ahí no entiende muchas de estas cuestiones que son las necesarias y obviamente veo que en ese énfasis que le pone el doctor en todo lo que él, bueno, va en la búsqueda, realmente para él era muy importante para el funcionamiento de todos los médicos y los profesionales que están en este hospital. Así que la verdad que una gran alegría agradecer a Mimi, que de alguna manera también fue el gran motor para que se hicieran las cosas en tiempo récord y a todos obviamente porque también están todos los empleados municipales que colaboraron cada uno en su área y bueno, agradecer a todos que estén aquí hoy y bueno, a celebrar esta sala de profesionales o de médicos, como se les llama, para que bueno, puedan hacer y obviamente como él dice también trabajar en conjunto porque el que pueden tener el televisor o todo eso, eso también lo que les permite es poder estar comunicados y a su vez pueden también tener algún caso que tengan que resolver y que en ningún lugar, que es lo que por ahí no estaba haciendo falta. Así que bueno, a celebrar por algo, por un logro más para el hospital. Hay muchas cosas más que ya estamos trabajando con el doctor y con todo el equipo, que bueno, seguramente las vamos a ir poco a poco concretando que es para el mejor funcionamiento del hospital. Gracias a todos por estar y vamos a ver a ver cómo quedó esta sala. ¡Gracias! 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 La administración de los establecimientos educativos en el ámbito de competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos, estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, denominada Consejos Escolares. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 203 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, estarán integrados por ciudadanos mayores de edad y vecinos del distrito elegidos por el voto popular. Es por ello que hoy nos encontramos aquí reunidos para celebrar el acto de asunción de las nuevas autoridades del Consejo Escolar elegidas por la población. A continuación, entonaremos con fervor el himno nacional argentino, haciéndole honor a la democracia. A continuación, tomarán juramento los nuevos consejeros escolares electos el pasado 22 de octubre. En primer término, lo hace quien fuera elegida por sus pares para, como presidente del cuerpo, señora María de los Ángeles Alza. Toma juramento, el señor consejero Marcelo Martínez. ¿Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente vuestro cargo de consejero escolar? Sí, juro. Quedáis habilitadas para ejercer vuestro mandato. Hace lo propio, quien ha sido elegida para desempeñarse en el cargo de secretaria, la señora Andrea Carina Cano. Toma juramento, la señora María Alza. ¿Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente vuestro cargo de consejero escolar? Quedáis habilitados para ejercer vuestro mandato. La dirección provincial de consejos escolares, a través de su director, Mario Di Mario, saluda y agradece la labor desarrollada de la profesora Gabriela Mastoy. La señora María Alza hace entrega de un diploma que certifica su paso por el consejo escolar. Y la señora Viviana Romiglio, en nombre del personal, hace entrega de un presente floral. La señora Presidente del Corpo de Consejeros, dirigirá unas palabras a los presentes. La existencia de los consejos escolares constituye un verdadero pilar de la participación democrática, ya que es el pueblo quien, mediante el voto popular, elige a sus representantes en ese cuerpo y que le permite incidir de manera directa en las condiciones materiales objetivas en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es momento de agradecer al partido, porque nuevamente confió en mí para encabezar la lista de candidatos. A la ciudadanía, que con su voto renovó su confianza en mí para ocupar un lugar tan importante. A mi familia, por estar siempre. A Matías y a todo su gabinete, por respaldar mi gestión y acompañarme. Al equipo de inspectores y a los equipos de conducción de todas las instituciones del distrito, por el apoyo brindado. Todas las realizaciones cuentan con la inapreciable colaboración de todos los actores de la comunidad educativa del distrito. Todos juntos trabajamos cada día para lograr que las instituciones escolares de nuestro distrito sean el ámbito confortable y armonioso que los maipuenses nos merecemos. Un agradecimiento especial a todo el equipo de trabajo. A los consejeros que nuevamente me han honrado al elegirme para presidir este cuerpo. A los secretarios y administrativos, que son ellos los que me enseñaron a ser consejera escolar. Son ellos los que día a día le ponen el hombro. Los que han aprendido a trabajar con una persona a veces un tanto obsesiva, inquieta, que manda mensajes de trabajo un sábado, un domingo, un feriado. Un equipo comprometido, que no le da lo mismo hoy que mañana, que ayuda, que colabora y que se pone en el lugar del otro para tratar de solucionar las problemáticas. Por todo ello, muchas gracias. Es momento de despedir a Gabriela, con quien compartimos cuatro años en la función. Gracias por haber colaborado siempre, sin hacer ninguna bandería política. A Karina, darle la mejor de las bienvenidas. Nos esperan cuatro años de mucho más trabajo. Agradecer a todos los aquí presentes, porque creo que más allá de todas las diferencias que podamos tener, políticas, religiosas, culturales, generacionales, hay algo en lo que seguramente todos coincidimos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Con la firme convicción que esto es verdad, y solo con la concientización de todos y la revalorización de la función que cada uno cumple, seremos capaces de brindar el mejor servicio y de garantizar un ámbito donde coincidamos para ofrecer la mejor opción para nuestros niños. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV